Y ahora sí, vamos a hacer una cumbia más, por ahí, por ahí. Para empezar ya el showcito que siempre nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? Y ya viene, ya viene, ya viene esa sorpresota especial para todos ustedes. Y con el sabor del Grupo Maris, de la voz de Marlos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!